Hola, ¿cómo estamos? Miren, comenzamos el año renovado. Vamos a mostrarles esta hermosa oficina que tenemos en Office One. Miren este espacio. Aquí tenemos un área que sirve como para archivo. Este es el lobby o recepción. Ahí se puede poner un escritorio de recepcionista. Aquí tenemos una pequeña sala de juntas que tiene dos entradas, la de aquí, por donde acaba de ingresar, y esta puerta. ¿Cierto? Vamos a continuar. Aquí ya comienza el área de las oficinas. Miren, aquí tenemos una oficina que si ven es bien amplia, tiene aire central. Aquí tenemos un... Ah, bueno, sigamos por acá, que es el área de cafetería y el área de cuarto de máquinas. Y esta área y esta área se puede usar para áreas de impresoras, fotocopiadoras, etcétera, o mesas de trabajo acá en este centro. Aquí es el baño y aquí para el tema de aseo. Sigamos por acá. Tenemos una oficina súper amplia, puede ser para la gerencia. Miren esta hermosa vista. Una vista que no va a ser tapada por nada. Acá tenemos el parque enfrente, así que esta vista va a permanecer impecable. Y seguimos a la siguiente oficina. Miren esta oficina. Es un poco más chica, pero te cabe perfectamente el escritorio y también con una vista increíble. Contáctanos, somos de Panama Houses y estamos para asesorarte. Gracias. Gracias.